Antaño los marineros, el ciclador a síntar, la ureza no me generó, al otro lado del mar. Y desde allí nos trateó, que nos contó la salvabilidad, y el ciclador a síntar, 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 y las canciones cubanas suenan mejor junto al mar. El ciclador a síntar, y el ciclador a síntar, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!